Volvo, líder mundial en seguridad, ha confirmado que actualmente se encuentra en fase de desarrollo de un novedoso sistema que alerta al conductor mediante una señal acústica y actúa sobre los frenos si éste no reacciona cuando detecta animales en la carretera. En la práctica, este sistema para evitar colisiones se basa en el actual modelo de prevención de accidentes de tránsito peatonal. El equipo utiliza para su funcionamiento un sensor de radar y una cámara infrarroja capaz de registrar la situación del tráfico, por lo que su operatividad durante la noche está garantizada. Hay que tener en cuenta que si se produce una colisión con un animal de gran envergadura como un alce, una vaca o un caballo, el riesgo de lesiones personales es alto. La marca sueca envió a un equipo de ingenieros a zonas boscosas con caminos y carreteras de montaña con el fin de estudiar el comportamiento animal y desarrollar adecuadamente el sistema. Música 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 Gracias por ver el video.